...protección justamente en el rostro. Bóndense, está el número 9, quiere Bóndense, la filtra... ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gol de Santelmo! ¡Gol de Santelmo! ¡Un golazo! ¡No estábamos avisando! ¡Se lo dije, no! ¡La pegada prestigiosa del número 10! ¡Apareció Ezequiel D'Angelo! ¡Al ángulo! ¡Estaba mejor Santelmo! ¡Festijo en todo el banco de suplentes! ¡Gana el candomber 1 a 0! Y estaba al caer, ¿eh? Un Santelmo que es mucho más en este comienzo del encuentro. 14 minutos van. Bueno, algo soberbio. Le tiró un sombrerito a Bóndense. Mirá la pelota que puso Tesilla. Ahora sí dentro del área. Pino, el centro que vino... ¡Gol de Guillermo Brown! ¡Gol de Guillermo Brown! Cuando la pelota no quería entrar. Aparece Cires del banco. Salvador para empujarla. Y así es el fútbol. Cuando yo les decía que Brown Viera no había tocado la pelota. La empuja Viera. La primer pelota que toca en 10 minutos. Brown 1. ¡Santelmo 1! Y bueno... Para el segundo, Tesmo, remate. Ramírez, Ramírez, Ramírez. Pide penal. Pide penal enloquecido. Se mete todo, Tesmo. Pide penal. Cierte penal. ¡Gracias!